Se, llegamos al fin del camino Tanta costumbre nos rebasó Confieso que perdimos toda la ilusión Estoy contigo frente al destino Temblando y abriéndome el corazón Pues no será fácil jamás decir adiós Y yo quisiera limpiar el dolor Que mi ausencia en ti dejó Quisiera no ser lo que siempre soy Está bien corazón si esta es la última vez Que los dos estaremos vencidos Es mejor derramar la última gota de olvido Contigo lento Esta vez corazón hablamos con la verdad Y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada fue y te extrañaré Pensé que es la última vez Innecesarias heridas Que confundimos con la pasión Algo al final aprendimos tú y yo Si, quisiera limpiar el dolor Que mi ausencia en ti dejó Quisiera no ser lo que siempre soy Está bien corazón si esta es la última vez Que los dos Que los dos Que los dos haremos vencidos Es mejor derramar la última gota de olvido Contigo lento Contigo lento Esta vez corazón hablemos con la verdad Y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada fue y te extrañaré Desde hoy que es la última vez Vigo en cielo con esta unción Por ti amor Que te lleve a ser feliz Está bien corazón si hoy es la última vez Que hemos vencido Es mejor derramar la última gota de olvido Contigo lento Esta vez corazón hablemos con la verdad Y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada fue y te extrañaré No te extrañaré Pero soy que es la última vez Pero soy que es la última vez Fez